Hola a todos, hoy hablaremos del hígado y la vesícula, nuestros cuerpos son asombrosos y estos órganos tienen una labor crucial en nuestro bienestar. El hígado es el superhéroe de la desintoxicación, filtrando toxinas, metabolizando nutrientes y produciendo la bilis que se almacena en la vesícula. La vesícula es como una reserva de esta bilis, que se libera al intestino delgado para descomponer las grasas en la digestión. Mientras que la vesícula ayuda en la digestión al almacenar la bilis. Ahora, ¿por qué limpiar estos órganos? Resulta que muchos enfrentan problemas con la vesícula, y la solución convencional suele ser eliminarla, lo que puede tener efectos duraderos en nuestro sistema digestivo. Pero aquí entra una alternativa que descubrí, una limpieza natural desarrollada por una doctora. Este método, bastante peculiar, incluye tres elementos simples, aceite de oliva, jugo de toronja y sulfato de magnesio, los resultados pueden ser asombrosos, más energía, sensación de bienestar y, para muchos, una pérdida de peso sorprendente. Pero espera, hay más. Comparto otros trucos para evitar que esas piedras regresen, como el uso de curcumina, taurina y aceite de ajo, además de la reducción de carbohidratos en tu dieta. La combinación de aceite de oliva, jugo de toronja y sulfato de magnesio es interesante por varias razones. El aceite de oliva parece tener un efecto relajante en el sistema digestivo, ayudando a activar la circulación y estimular la liberación de la bilis, mientras que el jugo de toronja contiene compuestos que podrían ayudar a disolver las piedras en la vesícula. El sulfato de magnesio, por su parte, actúa como un laxante, promoviendo movimientos intestinales que ayudan a expulsar las posibles piedras. Esta combinación puede ser un proceso intenso durante el fin de semana, ya que facilita la eliminación de esas piedras acumuladas. Además, los complementos que se sugieren, como la curcumina, taurina y aceite de ajo, tienen propiedades que podrían ayudar a prevenir la formación de nuevas piedras y mantener la salud del hígado y la vesícula a largo plazo. La receta de limpieza del hígado y la vesícula asociada con Hulda Clark es conocida como la limpieza hepática y de la vesícula o limpieza de hígado. Esta limpieza se ha popularizado a través de sus libros y metodologías. La limpieza se realiza generalmente durante un fin de semana específico y suele seguir un protocolo detallado. Aunque las instrucciones específicas pueden variar, aquí hay una versión generalizada de cómo se realiza. Materiales necesarios Aceite de oliva virgen extra Jugo de toronja fresco, exprimido en el momento Sales de Epsom, sulfato de magnesio Manzanas frescas o jugo de manzana se recomienda consumir durante varios días antes de la limpieza. Pasos a seguir Durante 4 a 6 días antes de la limpieza Beber diariamente jugo de manzana o consumir manzanas frescas, ya que se cree que ayudan a suavizar los cálculos biliares. Día de la limpieza Durante el día, consumir solo líquidos ligeros y sin grasas, como caldos de verduras o jugos naturales. A las 2 p.m., aproximadamente, no comer ni beber después de esta hora. A las 6 p.m., preparar la primera dosis de sales de Epsom siguiendo las instrucciones del paquete. A las 8 p.m., beber la primera dosis de sales de Epsom. A las 10 p.m., preparar la segunda dosis de sales de Epsom. A las 12 p.m., beber la segunda dosis de sales de Epsom. Preparación del cóctel A las 9.45 p.m., mezclar medio a tres cuartos de taza de aceite de oliva con medio a tres cuartos de taza de jugo de toronja recién exprimido en un frasco con tapa. Agitar vigorosamente hasta que esté bien mezclado. A las 10 p.m., beber este cóctel de aceite de oliva y jugo de toronja en posición vertical y acostarse inmediatamente. Acostarse sobre el lado derecho con las rodillas hacia el pecho durante al menos 30 minutos. Algunas personas colocan una bolsa de agua caliente sobre el hígado para fomentar la relajación y el flujo biliar. Al día siguiente 11.00 a la mañana siguiente, generalmente alrededor de las 6 a 8 a.m., beber la tercera dosis de sales de Epsom. Después de dos horas, beber la cuarta y última dosis de sales de Epsom. Durante este proceso, se espera que ocurra la eliminación de cálculos biliares que pueden observarse en las evacuaciones. Sin embargo, es importante destacar que esta limpieza hepática es controvertida y no cuenta con respaldo científico sólido. Se recomienda hablar con un profesional de la salud antes de intentar cualquier protocolo de limpieza o dieta extrema. ¿Y tú cómo desintoxicas estos órganos? Espero te ayude esta información, no olvides suscribirte y darle like si te ha gustado la información, hasta la próxima.